Una plataforma descentralizada, hemos visto que es confiable 100%, hemos podido servir y apoyar a miles de personas en el mundo entero para nosotros definitivamente hacer que hoy te pueda compartir con toda la condición, confiando ciegamente en que podemos hacer algo para cambiar la vida de miles y miles de personas por muchos años más. Y ser parte de esta visión, te invito a que tú seas parte de esta visión maravillosa que a nosotros nos ha conectado con sueños grandes. La visión es ser reconocidos como la plataforma líder a nivel mundial que a través de sus estrategias financieras y su tecnología disruptiva logra el crecimiento económico de las comunidades que la conforman en el mundo entero. Familias, para quienes ya estamos viviendo esta locura, para quienes tuvimos la oportunidad de empezar hace un año, hace meses, otros hace dos años, otros hace dos años, seis meses, su vida nunca ha sido diferente. El día de ayer compartíamos con algunas personas, mientras hacíamos una presentación como esta de acá, en Quito, Ecuador, por mí me va a llamar el pifo, pues definitivamente les hablábamos a las personas en vivo y en directo y les decíamos, definitivamente no hay cosa más maravillosa que poner a hacer que tuviera el trabajo para ti. Hay tantos seres humanos extraordinarios que son nuestros líderes, que pronto te van a estar hablando, quienes hacen todos los días lo mejor de lo mejor para que nosotros tengamos un proyecto para toda la vida, porque sus objetivos que están plasmados en esto que te estoy leyendo es así de sencillo. Ellos han comprometido para que los objetivos de este gran proyecto sean mantener nuestro sistema basado en la transparencia, honestidad y confianza. Tres valores importantes que a nosotros nos han hecho grandes todo el tiempo. Fortalecer nuestro modelo de negocios expandible y sostenible, por supuesto que sí. Gracias a la tecnología y gracias al nuevo intercambio que te mencioné antes y que te voy a mostrar más adelante, hemos podido expandir nuestro negocio en varios países, en varios países del mundo. A nivel global en más de 130 países, a nivel personal en más de 12 países. Ya tenemos equipos. Entonces fíjate cómo podemos hacer y además hacer un negocio grande a nivel internacional. Además de expandir nuestro modelo colectivo seguro y sin límites tradicionales. Aquí nadie se va a poner en límite. Todos los límites se los pones tú. Tú eliges cuánto quieres ganar ahora y cuánto quieres ganar de aquí para diciembre, de aquí a 180 días, de aquí a 360 días. ¿Qué más despacio quieres ganar en 90 días? Este mismo mes. Pero funcionar nuestros bolsos sería implementar los rendimientos en inversiones B. ¿Por qué? Porque este es un mundo común que se encarga de operar en los mercados financieros, en los más antiguos y en los más actuales. Uno de los más antiguos es el mercado, los mercados bursátiles donde se compra y venden o se hace transacciones o se hace trading. Todas las acciones de las empresas más grandes del mundo y las que van saliendo también. Así también en los mercados futuros. El mercado de divisas, conocido como el mercado de cojones, es que lo más mueve sobre los 5.3 billones de dólares diarios. Y ahí es donde nosotros operamos. Y ahí es donde sale el dinero para pagarnos día a día nuestros vendimientos. Porque no es otra cosa que comprar moneda económica y vender cuando ha subido el precio. Comprar barato y vender alto. Comprar barato y vender alto. Y así, entre esas transacciones que se encuentran definitivamente operadas por un equipo de profesionales que también es parte, como cojo una vez de este gran proyecto, pues hace que tengamos una plataforma que está diseñada para garantizarnos que el control de nuestras inversiones, tanto para la compra de inversiones como para el retiro de nuestros ganancias, esté completamente funcionando al 100%. Usted tiene la posibilidad de integrar un grupo de inversionistas sin límites de la regulación del mercado y del sistema financiero tradicional a través del mercado de multinivel. Es decir, que tú puedes ser un inversionista pasivo con tu capital nada más, y también puedes invitar a otras personas si tú lo eliges y lo deseas. Porque nuestro gran proyecto, o el equipo, o la asociación, o como quieras mirarlo, lo que te estoy contando en este momento, no te exige que invites personas a este gran proyecto. Solamente tú lo haces fruto de que, como me pasó a mí, cuando empecé, solamente vi los resultados y decidí invitar a más personas. ¿Tienes un protocolo de acceso de cuenta y retiro? Nuestra plataforma está diseñada para garantizarle a cada uno de nosotros para que tengas el control de tus inversiones, tanto para la compra como para garantizar tus ganancias como tal. ¿Sí? Y de pronto, hasta aquí te cuento que entré a la visión, qué es lo que buscamos y todo el tema, pero aquí te cuento un poquito sobre la línea del tiempo, cómo nos hemos ido manteniendo, desde cuándo empezó esto. Ten mucha atención, esto no fue algo que se inventó y se lanzó al mercado nada más para que empecemos a hacer las inversiones y tener los resultados, sino que ¿sabes qué pasó? Durante el año 2018 se desarrolló un modelo de negocio, un plan de infraestructura y ¿qué crees? Permanecieron haciendo pruebas durante algunos años, durante algunos meses, ¿para qué? Para comprobar que los rendimientos eran los justos y se generaban para poder pagarte los rendimientos que hoy nos pagaban a nosotros. Una vez que nuestros líderes, los fundadores, se dieron cuenta que esto funcionaba y que era posible lanzarlo a la comunidad, en el año 2019 lanzan el modelo VETA para poder hacer, para poder invitar a más personas a ser parte de este gran proyecto, de esta gran inversión. Obviamente, Telegías, en el año 2020 se hizo la confinación de la inteligencia artificial con algoritmos de mercado financiero y se logró tener resultados extraordinarios. En el año 2021, las alianzas comerciales y el desarrollo de infraestructura de VIA permitió una expansión a nivel mundial. En el año 2022, estamos consolidando o se busca consolidar la expansión mundial en más de 130 países y la apertura de nuevas inversiones. Entonces, cada vez una cosa, ya no lo damos. Ya somos en más de 30 países, 130 países. Ya estamos en más de 130 países. Y estamos iniciando recién el año 2022. Es por eso que se vuelve una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque además te preguntarás, ¿y cuál es la seguridad de invertir en esta plataforma, en esta asociación de inversionistas descentralizados? Aquí te lo muestro. La seguridad es que estos brokers internacionales son también quienes confían en nosotros y son quienes conectan nuestros capitales con los mercados financieros y permiten generar los rendimientos constantemente. Estos brokers no sencillamente son algo así, no más, y tú puedes buscarlo en Google. No me crees a mí. Y es más, no me crees a mí, búsquenlo en Google. Pero te cuento lo siguiente, que estos brokers son alianzas tan grandes, son alianzas que nos permiten que estos brokers cumplen cada uno de nuestros centavos y son los más reconocidos y los más regulados a nivel mundial. Por ejemplo, FX Choice está operando desde el año 2010 con una sede en Belize, y está regulado y tiene una sede importante que nos permite definitivamente tener la garantía de que no es un broker, de que está hace dos años, tres años, fíjate que está desde el año 2010. Tenemos otro aquí, como es Fox Forest, que está desde el año 2004, con una visión de llegar a selecciones iguales para tener una cantidad enorme de inversionistas en el mercado de Fox Forest. Así es que, es decir, es algo importante. También tenemos la FXP y IronFX, que son importantísimos. ¿Y por qué es importante contarte esto? Porque únicamente los brokers de confianza verifican la documentación, la veracidad, la estabilidad, la actividad y la capacidad de sus clientes para realizar operaciones millonarias. Por eso es que nosotros, como DIA, definitivamente podemos decir que han sido verificadas toda la documentación necesaria, toda la actividad y la capacidad como clientes para ser parte de estas inversiones en los mercados financieros y poder tener operaciones millonarias en los mismos. Así es que hasta así te cuento. ¿Quieres conocer ahora? Ya sabemos quiénes somos, ya sabemos cómo ha sido, hemos seguido formando desde el año 2018 hasta el año 2022, nuestro gran proyecto. Ahora, y también ya te conté cómo es que está asegurado en nuestros capitales y cómo se generan. Ahora, permíteme contarte cómo puede ser parte. ¿A ti quedas nuevito y que estás por primera vez acá? ¿A ti quedas? Apúntale aquí. ¿Cómo y con cuánto empiezo a invertir y a cambiar mi vida, a hacer mi sueño realidad, a alcanzar mis sueños? ¿Cómo y con cuánto? Te cuento aquí. Tenemos planes para que empiece desde 100 dólares, como lo hice yo. Cuando yo empecé este gran proyecto, empecé con un plan de 100 dólares. Y ¿sabes una cosa? Los resultados que he tenido hasta este momento definitivamente han sido extraordinarios. Hemos generado ingresos ya de seis cifras para nosotros, para mí. Y créeme que es algo extraordinario. Tú puedes empezar con un plan de 100 dólares y puedes, solo tú y solo de ti depende hasta dónde puedes alcanzar. Sin embargo, tenemos la oportunidad que empieces con un plan de 300, un plan de 500, o también puedes empezar con los planes alfa, que son planes de 1.000 dólares, 2.000 dólares o 3.000. Sin embargo, si tú ya en este momento estás ya, tienes la capacidad de que quieres ingresar con un capital un poquito más grande, pues aquí tienes los planes platino. Estos paquetes puedes comprarlos de 5.000, 10.000 o 20.000 dólares. Adicionalmente, tenemos estos últimos planes, que son los planes de USURI. Estos planes son de 30.000, 40.000 y 50.000 dólares. Ten mucha atención aquí. Tanto el plan de 100 dólares, 300 y 500, los planes de 30.000, 40.000 y 50.000, y todos los intermedios que te mencioné, tienes ellos que generan un rendimiento desde el 1% con un máximo de 2% todos los días de lunes a viernes. Es decir, si tú inviertes un paquete de 100 dólares, en un tiempo aproximado de un año vas a recibir un rendimiento adicional de 200 dólares, es decir, en total 300 dólares, y un paquete de 30.000 dólares te va a generar adicionalmente 60.000 dólares, en total va a obtener un retorno de 90.000 dólares en aproximadamente un año. Estos paquetes además te permiten recibir un buen acelerador de tu inversión del 6% por cada persona que invites del paquete que esta persona invierta. ¿Sí? Ya te voy a contar un poquito más por qué cuando ya te está yendo bien, cuando tienes los resultados, te invitas a ver a las personas, y además de eso te dan un reconocimiento para que puedas acelerar tu rendimiento. ¿Sí? Además te permite generar puntos de binarios para que generes unos buenos binarios, los días laborales, y pues no aplican los días feriados. Así es que, señoras y señores, todo esto está en tus manos y todo esto que les estoy contando para que tú puedas ser parte de este gran proyecto, ser parte de esta gran oportunidad. Apunta allí con cuánto quisieras empezar, con 100 dólares, con 300, con 500, con 1.000, con 2.000, con 5.000. Créeme que para mí, cuando me mostré a Ernesto, y yo decía, si solo pudiera, si solo pudiera tener 10.000 dólares de inversión, imagínense, en un año recibiría 20.000 dólares más. En este momento, empezando con 100 dólares, mi capital invertido ya supera los 70.000 dólares. Y sabes una cosa, ¿por qué es que se asumen a estos riesgos grandes, estos riesgos más fuertes? Porque eso es para mí, para poco nada más. Hay personas que tienen energía mucho más. ¿Sabes por qué? Por la seriedad, por la confianza, por la transparencia y la honestidad de este gran proyecto. Por eso, por eso es que nuestros capitales de inversión siguen subiendo constantemente. Buena indicación de equipo, apúntale allí. Cada vez que tú invites a una persona, como te decía, no estás obligado a invitar a personas, con tan solo comprar un paquete de 100 dólares, 1.000 dólares, 5.000, 10.000 o 50.000, ya tú recibes un 300% de retorno, incluido en tu capital, en un año aproximadamente. Si tú eliges invitar a alguien más porque ves que te está yendo bien, porque ves que definitivamente tu vida está cambiando, te reconocen como un bono del 60% del valor de la inversión que realiza a la persona a la cual invitarse por una sola vez. ¿Sí? Además, también te pagan un bono del 10% cuando tú empiezas a crecer con un equipo. Es decir, cuando invitas más personas, equipar a puntos de binarios, que ya te voy a mostrar a continuación, y definitivamente empiezas a recibir grandes beneficios. La respuesta que está con nosotros, que es, mi querido amigo y amiga, mi querido soñador, emprendedor, es que vas a tener una afiliación rápida y sencilla, recompensa por crecimiento de equipo y crecimiento colectivo de equipo también. Vas a tener, cuando crezcas como equipo, y cuando la gente de tu equipo también crezca, vas a recibir enormes beneficios. Vas a tener incentivos y herramientas, vas a tener la posibilidad de hacer retiros de lunes a viernes de 9 a 20 horas, y los retiros de 9 a 17 horas los días viernes. Vas a poder tener la posibilidad de tener una tarjeta digital física para que puedas manejar ahí tus recursos. Eso próximamente lo tendremos, y te estaremos avisando oportunamente. Vas a poder también tener un plan de beneficios y crecimiento para ti y para tu equipo. Porque mira, a mí, yo les digo una cosa, hubiera podido ganar dinero, pero ganar tanto dinero como he ganado junto con el equipo que he construido, definitivamente es algo extraño. Porque no solamente llego yo, en esto sabes, ¿en qué? ¿Cómo cuenta tu liderazgo en esto? Si llegas solo, o con cuántos seres humanos más llegas que cambiaste la vida. Y mi patrocinador es mi gran ejemplo. Un ser humano que ha cambiado la vida de más de 20.000, de 22.000 personas ya hasta este momento. Y cuando nos decía Efraín que somos los pioneros en hacer los proyectos de las casas, y estamos por lanzar ya un proyecto extraordinario en estos días, en el día de mañana estoy más que seguro, porque vamos a cambiar, y porque tenemos sueños, y podemos hacer más y más y más cosas, acompañados de qué, de este gran proyecto, y acompañados de la mano de estos tres o tres seres humanos extraordinarios que son nuestros líderes, a quienes le administramos enormemente, hemos visto su humildad, hemos visto su compromiso, y para nosotros todo el tiempo es siempre hacer caso, siempre hacer las cosas bien, cuidar este gran proyecto, y definitivamente mostrar a la mayor cantidad de personas. También puedes tener un crecimiento acelerado, claro que sí. ¿Por qué? Porque puedes empezar con un paquete pequeño, y el día de mañana mismo, o este mismo día más tarde, puedes hacer un crecimiento, es decir, subir de grado a tu cuenta. ¿Sí? Puedes generar además, puedes hacer, puedes recibir recompensas, e incrementar tus rendimientos sin ningún problema todo el tiempo. Cuando termina tu contrato, termina cuando ya has llegado al 300%. Si tú no invitas a ninguna sola persona, ese 300% probablemente llegue en un año, pero si tú recomiendas a otras personas, nuevamente te digo, fruto de lo que te está yendo bien a ti, no porque te cuente que es el mejor proyecto de tu vida, sino porque ves los resultados para ti, entonces esto va a pasar como a mí, como nos ha pasado a muchos de los líderes, decimos, yo no puedo quedar callado y voy a invitar a la mayor cantidad de personas. Hace entonces que tú puedes acelerar el tiempo de recibir tu 300% de tu inversión. ¿Verdad? ¿Qué más te cuente? Puedes tener una estructura global, recuerda que tienes 15 días una vez que llegaste al 300% de tu paquete que invertiste, es decir, si invertiste mil dólares, ya cobras un total de 3 mil incluyendo tu capital y en los 15 días, si eliges para volver a invertir o también puedes retirarte. Esto es importante y comparte. Y lo puedes hacer con un paquete igual o superior al que ya compraste. ¿Qué más te cuente aquí? Bueno, te estarás preguntando, ya sé cuándo, ya elegí con cuánto empezara, ya sé que puedo ganar hasta el 300% y ahora te preguntarás, Marco, ¿cómo es que retorno mis ganancias? ¿Cómo es que cobro? ¿Cómo es que recibo la plata para mis gastos o para reinvestir nuevamente? Pues te lo cuento así de fácil. Puedes recibir tus ganancias cada vez que tus rendimientos alcancen un mínimo del 10%. Si tú eres un inversionista pasivo, es decir, que me invito a hacer nada más, te vas a esperar apenas 10 días de baile o 15 días de calendario aproximadamente para que puedas solicitar el retiro de tu rendimiento, de tus ganancias o podríamos llamarlo a cabo, ¿verdad? El valor de tu inversión con la posibilidad de retirar en los días laborales recibiendo sus retiros máximo en dos días hábiles. Máximo te esperarás dos días y te llegará a la billetera una vez que lo solicitaste. Todo el proceso de conversión a dinero fit, independiente en qué país estés, Ecuador, Colombia, Perú, recuerda que en cada país existe una moneda diferente, entonces tu patrocinador, la persona que te invitó, siempre va a estar de la mano contigo guiándote para que tú puedas hacer este, monetizar todos estos, todas tus ganancias. Pero de otra manera también quiero contarte, como todo esto, pues aquí también hay premios y metas, o premios por cumplir metas. La vida no es otra cosa que tener metas todo el tiempo. Y ponte metas cortitas, ponte metas grandes, ponte metas estructurales y ponte metas todo el tiempo. La vida es así. Cada vez que alcanzas una meta, aquí te reconocen con un bono, con un fin, cada vez que llegues aquí a un bono, perdón, cada vez que llegues a este rango de emprendedor, completas 50 mil puntos y recibes un reconocimiento oficial, aparte de que vas a tener una insignia en la plataforma y una asesoría con un coach ejecutivo que va a estar apoyándote para tu crecimiento, porque aquí te vas convirtiendo ya en líder, aquí vas a tener una cantidad de personas a la cual estás sirviendo. Hablamos un poquito más y vas a convertirte en día empresario con 100 mil puntos y aquí también recibirás un reconocimiento, por supuesto, un gran reconocimiento por parte de la empresa como equipo empresario, ¿verdad? Un ensignio igualmente en la plataforma y te preparará en tu crecimiento un coach, máster que va a estar apoyándote todo el tiempo para lograr resultados extraordinarios. Ahora bajamos un poco más y cuando ya llegues a ser día ejecutivo, llegaste y lograste ser liderazgo a nivel mundial, serás invitado a participar en eventos internacionales con otros líderes como tú, cada tres meses tendrás la oportunidad de ir, contar tu historia ganadora, contar tu historia de éxito y sobre todo recibir entrenamientos enormemente grandes para que tu vida siga creciendo y transformándose de manera positiva. avanzas, avanzas un poco más, te conviertes en ix máster y recibes un viaje crucero con todo pagado para ti o acompañarte, con todos los beneficios que recibes además de los anteriores niveles, eso sí, quédate allí. Y por último, cuando eres día supermaster, en 5 millones de puntos, es decir, ya aquí estamos hablando de grandes días, créeme, recibirás un viaje a Duval con un acompañante durante 5 días, 4 noches, todo pagado, disfrutando de todos los beneficios de los niveles anteriores y sobre todo siendo reconocido como ese líder que soñaste que empezaste viviendo esta gran oportunidad. ¿Qué más te cuento? ¿Fue una parte de esta gran oportunidad? Rápidamente, después de este Zoom, o si no, quédate para escuchar las grandes noticias que te dios, porque tenemos aquí en sala a nuestros super líderes poderosos, así es que prepárate, porque inmediatamente, después de esto, te invito, ve rápidamente y no te puedes perder, a ver, habla con la persona que te invitó a este Zoom, habla con la persona y pide la asesoría y dile, ¿cómo empiezo? Ahora mismo quiero empezar. Rápidamente selecciona el plan de inversión que vas a hacer, activa tu plan, ya sea con Bitcoin o con SBT, y empieza a disfrutar de los beneficios. No te olvides, no te olvides que también, una vez que tú invitas a alguna persona a tu lado izquierdo y a tu lado derecho, como puedes ver en la diapositiva, automáticamente te conviertes en un sponsor. Y toda la información que requieras, pide a tu sponsor también que te invito a ti, y tú estarás preparándote y estarás listo para apoyar. No es otra cosa aquí, que una vez que te conviertes en sponsor, invitas una persona a tu lado izquierdo y una a tu lado derecho, y de la misma manera las otras personas que invitaste, y esto se construye un equipo de inversión a nivel macro, a nivel mundial, grande, fuerte. Y acabo esperando, que cuente aquí algunas otras generaciones, para que la apunte de allí, incluso para las personas que ya saben el proyecto y de pronto no la tienen clara, apunte allí. Y es una plataforma descentralizada que opera a nivel mundial, bajo protocolos de la tecnología blockchain. Es decir, no estamos bajo ninguna tecnología de ningún país del mundo, sino es una tecnología descentralizada como era su negocio de blockchain. Nuestros brokers, los que les mostré, son brokers 100% legales, con regulaciones internacionales. Hombre, a veces te preguntan, ¿y el proyecto es legal? Imagínate lo que te estoy contando. Brokers 100% legales, con regulaciones internacionales. En Europa no existe un broker así nomás. Ni en ningún país de Latinoamérica. Un broker no se califica así nomás. ¿Sí? La comunidad que te apoya nuestra plataforma es independiente, aunque debe respetar las normas establecidas. ¿A qué se refiere independiente? Es que no tenemos ni un solo empleado, no tenemos ningún solo afiliado por ningún lado de algún organismo de trabajo. No, no, señores. Es... Todos nosotros somos personas que voluntariamente te compartimos esta información, pero siempre nos sometemos a todas las reglas y normas establecidas por parte de nuestro, de nuestro, de nuestro, de nuestro gran equipo. ¿Sí? ¿Qué vas a contar? En cualquier duda puedes acudir al inversionista que te invitó o a cada soporte que encuentras en nuestra plataforma. ¿Por qué te decimos al inversionista que te invitó? Porque siempre, 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 una de las reglas establecidas por nuestro líder es que acudas siempre a tu sponsor, a la persona que te invitó. Él es tu primer nivel de apoyo. Él te va a apoyar siempre. Bueno, otra cosa importante que debes saber, los rendimientos diarios comienzan a generarse dos días débiles después de su inversión. Una vez que la misma está depositada en las puertas de los broques y comienzan a generar rendimientos diarios. En ese momento empiezan a generar tu rendimiento. ¿Sí? Esto hace tan real este proyecto. Los bonos binarios y los bonos de sponsor, es decir, los bonos de referidos, te pagan al tercer día de haber comprado tu inversión, es decir, un día después que tu inversión esté generando tu primer rendimiento diario. ¿Sí? Y además, todos estos bonos, estos bonos binarios, dependen del nivel de rango de cada cuenta que tú hagas generar. Ahí ves también un cuadrito. Tomarte una cosita y si quieres, cómo te van a pagar tus bonos binarios y tus bonos de sponsor. Buenos días, tus bonos binarios y tus bonos de sponsor. ¿Qué más te cuento, amigos y amigas? Hasta aquí llegamos. Por mi lado, mi querido Jair, retoma el control de la sala. Hoy hará un honor a todos y es un honor estar a su servicio una vez más. Estaré siempre aquí para ustedes, cada vez que me llamen y me necesiten. Querido Jair. ¡Gracias! ¡Gracias!